Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Ozkan Deniz y Aslenberg. Ozkan Deniz no se quedó callado ante las ingratas acusaciones contra Aslenberg. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el famoso actor y cantante Ozkan Deniz reaccionó con dureza a las ingratas acusaciones de sus antiguos compañeros de reparto contra Aslenberg. Deniz se sentó a la orden del día con sus declaraciones y se puso del lado de Ember en este controvertido asunto. Las discusiones comenzaron con las acusaciones de que Aslenberg dejó atrás sus antiguos proyectos y compañeros para participar en nuevos proyectos. Algunos de sus antiguos compañeros de reparto acusaron a Ember de ingratitud y afirmaron que se había olvidado de ellos. Estas declaraciones tuvieron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Ozkan Deniz no se quedó callado ante estas acusaciones y expresó su apoyo a Aslenberg en una declaración realizada en su cuenta de las redes sociales. Asle es una actriz extremadamente profesional y trabajadora. Estas acusaciones son totalmente injustificadas e injustas, afirmó. Ozkan Deniz y Aslenberg protagonizaron juntos la serie y Stambu Yuhelin y lograron un gran éxito en este proyecto. Deniz elogió su armonía y la actuación de Ember en la serie y declaró que ella siempre se centró en su trabajo. Aslenberg ha dado pasos importantes en su carrera al firmar muchos proyectos de éxito en los últimos años. Su interés por nuevos proyectos y su constante esfuerzo por superarse pueden haber sido malinterpretados por algunos círculos. Sin embargo, Ember siempre ha mantenido su profesionalidad en este proceso. Los antiguos compañeros de reparto que critican a Ember afirman que solo se centra en su propia carrera e ignora a sus antiguas amistades. Estas acusaciones fueron acogidas con gran reacción por los seguidores de Aslenberg. Los fans vertieron mensajes de apoyo a Ember en las redes sociales. Ozkan Deniz declaró que estas acusaciones contra Aslenberg eran infundadas y afirmó, siempre fue un gran placer trabajar con Aslen. Trabajar con ella fue siempre una experiencia positiva, afirmó. Deniz añadió que cree que el éxito de Ember es envidiado. Ozkan Deniz subrayó que de vez en cuando puede haber malentendidos en las relaciones profesionales, pero esas acusaciones son destructivas. En nuestro sector, cada uno progresa a su manera, pero eso no significa que nadie sea desagradecido, afirmó, llamando la atención sobre la dinámica del sector. En medio de todas estas discusiones, Aslenberg prefirió guardar silencio. Aunque Ember no hizo declaraciones en las redes sociales ni a través de la prensa, esta postura fue recibida con madurez por sus seguidores. El silencio de Ember demostró la fortaleza y profesionalidad de su postura. Los seguidores de Aslenberg iniciaron una campaña de apoyo en las redes sociales con el hashtag Estamos del lado de Asle. Los fans afirmaron que Ember siempre ha sido una persona honesta y trabajadora, y que tales acusaciones no podían disuadirla. Esta campaña atrajo gran atención en poco tiempo. Oscar Deniz llevó su apoyo a Aslenberg un paso más allá y declaró, Asle es una de las personas más valiosas que conozco en esta industria. Estoy orgulloso de ella, compartió un emotivo mensaje. Este mensaje tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Oscar Deniz afirmó que la competencia y las dificultades en la industria a veces pueden dar lugar a malentendidos. Todo el mundo debería apoyarse en este sector, deberíamos forjar amistades en lugar de enemistades, afirmó, haciendo un llamamiento a la unidad y la solidaridad. Los logros de Aslenberg en los últimos años demuestran lo talentosa y trabajadora que es como actriz. Ember se ha hecho un nombre con los premios que ha recibido y los proyectos en los que ha participado. Estos logros son un indicador de su profesionalidad y talento. Oscar Deniz continuó su apoyo a Ember y dijo, Asle, siempre estoy contigo, ha sido un gran honor trabajar contigo. El apoyo de Deniz fue muy apreciado por los fans. Oscar Deniz llamó la atención sobre la difícil dinámica del sector y subrayó que los compañeros deben apoyarse mutuamente. La solidaridad es muy importante en nuestro sector. No debemos perder a personas valiosas como Asle, dijo, haciendo un llamamiento a sus colegas. Asle Ember se prepara para continuar su carrera con nuevos proyectos. Guardando silencio y manteniendo su actitud madura en este proceso, Ember se prepara para sorprender a sus fans con nuevos proyectos. Siempre intentaré hacerlo mejor, dijo Ember, mirando al futuro con esperanza. Oscar Deniz expresó su apoyo a Ember en todo momento y subrayó lo valiosa que es como actriz. Siempre he admirado el talento y la ética de trabajo de Asle, afirmó, reiterando que estaba del lado de Ember. Se espera con impaciencia cuándo y cómo se pronunciará Asle Ember sobre estas discusiones. Aunque sus fans aprecian el comportamiento maduro de Ember durante este proceso, esperan con impaciencia saber cuándo hablará. La amistad entre Oscar Deniz y Asle Ember les permite superar estas polémicas. Deniz declaró que Ember siempre está a su lado y dijo, la amistad se hace evidente en esos momentos. Es una curiosidad saber cómo reaccionarán sus antiguos compañeros de reparto tras las declaraciones de Oscar Deniz. También se sigue de cerca cómo acabarán estas discusiones y cómo afectarán a los equilibrios del sector. Asle Ember continúa su carrera sin bajar el ritmo con nuevos proyectos. Sus fans esperan ansioso su éxito y actuación en cada nuevo proyecto. Seguiré haciendo que mis fans se sientan orgullosos trabajando más duro, afirma Ember. Oscar Deniz pide unidad y solidaridad a sus colegas, todos estamos en el mismo barco. Debemos apoyarnos y fortalecernos mutuamente, afirmó. Este llamamiento fue acogido positivamente por muchos nombres del sector. La postura de Asle Ember en este proceso demuestra lo fuerte y profesional que es la actriz. Ember consigue superar las polémicas centrándose siempre en su trabajo. Esta actitud es muy apreciada por sus fans. Oscar Deniz, con la esperanza de que estas discusiones terminen, dijo, Asle, siempre estaré orgulloso de ti, siempre estaré a tu lado. El apoyo de Deniz fue visto como un comportamiento que debería ser tomado como ejemplo por muchas personas de la industria. Asle Ember y Oscar Deniz siguen centrados en sus carreras a pesar de estas polémicas. El dúo sigue apoyándose mutuamente, reforzando su lugar en la industria. En este proceso, el silencio de Ember y el apoyo de Deniz demuestran una vez más lo fuertes que son. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video